Miñar Caruz Miñar Caruz Miñar Caruz Ocha comi pobre e firma Miñar Caruz Miñar Caruz Miñar Caruz Acá con si no canseira No mi ni no te ahogo Acá mi estinada que na cansa Eles corpus o sabura No mi ni no te ahogo Acá con si no canseira Acá mi estinada que na cansa Eles corpus o sabura No mi ni ahogo Unha tenem ingero Ina pediu sapato Ina pediu buluza Ina pediu saiva Corzon que na toma Al bobi y na rapate Corzon que na toma Al bobi y na rapate Corzon que na toma Al bobi y na rapate Corzón y no toma el bovín a rapa ti Corzón y no toma el bovín a rapa ti Corzón y no toma el bovín a rapa ti Manda casiña, anda aquí el tanga 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 Manda casiña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!